Las mujeres con Micta Engativá hemos logrado priorizar en presupuestos participativos en el año 2020, en el 2021 y en el 2022 nuestras iniciativas para las personas cuidadoras. Cuando hablamos de personas cuidadoras nos referimos a todas aquellas que tienen a su cargo el cuidado de otro ser. Puede ser una persona en condición de discapacidad, adultos mayores, personas mayores. En la primera versión que tuvimos se beneficiaron más de 800 personas en todos los programas y actividades desarrolladas. Empezamos nuestros días con actividad física, luego desarrollamos algún taller que nos permite fortalecer esa salud mental que se ha visto tan afectada con tantas situaciones. Cuando las personas cuidadoras vienen a realizar alguna de las actividades que tenemos en Casa Respiro, aquellos sujetos de su cuidado son también cuidados por algunas de las especialistas que tenemos en nuestra Casa Respiro. Extendemos la invitación a que todas las localidades de Bogotá tengan dentro de su infraestructura una Casa Respiro para mejorar la calidad de vida de sus cuidadoras y cuidadores y esperamos que todo Bogotá también la tenga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!